Bueno pues continuamos adelante con más música, más música de su gusto señor Sabemos que le gusta mucho también este tema, rapidito para avanzar el tema que se llama Flor hermosa, esa que dice cruzando, cerros y arroyos he venido para verte Chiquitita Cruzando cerros y arroyos he venido para verte, para tu amor crecer Traigo la ropa mojada, porque hoy estoy llorando, que más puedo ser fuerte Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo Si tú me dejabas un beso, sería bien correspondido, por mis caricias y amor Eres flor hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho a mí, y abrázale que hace frío, y así seré más feliz Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo Si tú me dejabas un beso, sería bien correspondido, por mis caricias y amor Y ahorita ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver Eres flor hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho a mí, y abrázale que hace frío, y así seré más feliz Ahí quedó, compadre Amén 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 Amén